estamos aquí ya miren oh my goodness se me metió el espíritu de speed hoy pasa que está ahí si yo tenemos entrada en distintas puertas ahí se entra por una puerta y yo por otra nos sentamos también en distintos lugares w center chat w center chat guys yo creo que entró por aquí por esa entrada que está aquí la 19 según mi entrada por eso dentro por la 19 guau cuánta gente hay aquí el día de hoy la vereda 4 de todo está duro todo está muy duro hoy w center chat guys estamos adentro ya ya entramos como aquí está ahí se tuvo que ir por la otra puerta porque como les dije se ve increíble se ve increíble de verdad se ve increíble deja que les muestre ahora oh shit oh shit oh my god se ve increíble esto es hermoso w center chat guys w center chat ahora vamos a buscar taiz que no se me pierda como a ver miren 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 ahí se va viendo el estadio wow se ve increíble denle like denle like al vídeo esto que es me han dado esto de darnes no sé qué ahora lo veo no sé bien lo que es allá se ve el ring de boxeo hay gente arriba aquí en estar ahí arriba si si este teléfono hace un zoom bueno como una chica no que hay quien será para ese chico what the fuck is that hay lugares para comprar cerveza para comprar panes y unas cosas muy bien muy bien aunque no me gusta el alcohol yo no tomo alcohol durante todo el año pero hoy me voy a beber una cervecita claro que hay una fila bien larga para comprar vaya a ser laza que esa gente esa gente está delante de mí w center chat guys vamos a ver lo que nos dieron en esta bolsita es como es una pulsera ok creo que se la dan a todo el mundo vamos a ver damn se ve dura a ver como me la aprieto damn boys que dura está en ternes qué significa ternes sabéis qué significa ternes qué significa ternes no sé ponía ahí es que dark es oscuridad pero tarnes no pone acá sí ponía aquí ponía ahí es verdad pues es eso gracias ten cien de tarnes ya w una cervecita ya le dije que me va a pedir una cervecita Ustedes saben cuál es el problema Que este no es mi asiento Yo me tengo que sentar como por allá Entonces Estoy aquí sentado hasta que me echen Si viene alguien y me dice, mire este es mi asiento Me siento ahí Y si me dicen que ese es su asiento Me siento aquí Después me siento ahí Pero de aquí no me saca nadie Es Ibai Y luego lo otro Que locura Que locura Buenas tardes Buenas tardes Es Ibai Oh my god W's in the chat guys Ibai, buenas tardes a todos Estaba muy muy feliz de estar aquí La gente en el grupo Vale, vale ¡Groso! Va a entrar mi show Pero esta es el Santiago Bernabéu Se pelean mis amigos Vengo a pasármelo bien De la verdad No hay caución Se me hace tiempo por test ¡Vamos! 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 Ahora canta Julieta Medela ¿Cómo dice? ¡Vamos, Julieta! ¡Vamos! 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 Salió Ron Play de su casa ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Vamos! ¡EURO! La damos en 3, 2, 1... ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡No hay duda de ríos! ¡Rafa! ¡Desde Argentina! No entiendo los agucheos, no lo entiendo. ¿Ok? ¿Ok? Va a comenzar en combate, va a comenzar en breves. Yo apoyo a Agustín. Yo voy con Agustín. Agustín, ¡vamos! Agustín, ¡Agustín! Agustín, 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 Agustín. ¡Está el Rubius! Ahí ya. ¡Está el Rubius sin chocas! Van a decir el ganador. ¡Y el ganador es! ¡Rincón Azul! ¡Aúl! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Weiner versus la Cobra viene ahora señores, vamos a ver que es lo que es W's in the chat Van a ser una competencia entre dos personas de quien pega más fuerte Un Pushing Ball, no tengo ni idea de lo que es, pero ahora lo vamos a ver El doble de Ibai Holy shit, que fuerte es ese hombre La pegó mal, la pegó mal No, no, la pegó bien No, la pegó bien Oye, que fuerte es ese hombre, ¿no? What the fuck Huele raro No, 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 no Oh, creo que se ha jodido el hombro, Guayna. Creo que se ha jodido el hombro. ¿Quiere pelear? Sí, pero al final tienes que mirar. ¿Se me ha quedado el tata? ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Vamos! 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 Le han dado la victoria a la Cobra, tenía que haber un ganador, Lautaro, y bueno, así ha quedado. ¡Felicidades! Acaba de mencionar algo de Messi, de Santiago Bernabéu, del Barça, en el estadio del Real Madrid. Y vamos, le ha bucheado todo el estadio. ¡No! ¡No! Está enseñando la camiseta de Messi, de Santiago Bernabéu. El señor, David Bisbal. Se acaba de confundir, presentó a David Bisbal y era Joe Minko. Joe Minko en la casa. ¡Cara, pene, de ruta, brinquina! ¡Cero, rompa! Joe Minko, está rompiendo el estadio. ¡Wow! ¡Qué dura! Vamos a ponerle también esto, llamarlo con María Matias. Yo tengo una propuesta. Tercer combate de la velada. Un dos contra dos, escuché. Desde México, fuerte ruido para Lana. Y también... ¡Arriba! 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 Y también en el Rincón Azul, desde Monterrey, México. Y en un buen de ruido para Ana Flín. ¡Santirme libre como el alto! ¡Con el pezón que tú me trajero! ¡Vete con el tiempo que quiero! La mexicana se la está comiendo. ¡Brutal lo de la mexicana! ¡Brutal! ¿Qué comen las mexicanas? ¿Qué cojones comen? La pasé muy mal. La pasé muy mal durante este tiempo. ¡David Bisbal con nosotros! ¡Arriba, Claudia! ¡Viva! 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 ¡Qué locura, David Bisbal! ¡Viva! ¡Suscríbete! Que gancho acaba de conectarme Se lo está comiendo Vamos! 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 Oh, my God! Vamos! Tenemos ganador! Por decisión unánime! ¡Vaibiru! Vamos! ¡Bravo! ¿Cómo has apuntado esto de competir sin casco? Sé que es un reto muy distinto porque al final el casco ni los que no han muerto igual y sé que es... El campeón! Estoy yendo a Will Smith y no es a través de una película. ¡Qué locura! ¡Gracias! 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 ¡Las dulces por amor! ¡Jaden! Holy shit! Holy shit! Acaba de meter a Jaden Smith aquí Viene Visa Visa, uuuuh Que ambientación, viene Luisa Uuuuh Uuuuh La Villana La Villana Hey, hey Que grande Luisa, que grande Que lo quiero mucho Que la noche no duele Que la noche siempre duele Pero ando da la noche Y todos los que vivan Que ya no quiero nada Que no sea contigo Ahora viene la pelea de Plex contra el Mariana. Este ya es el combate definitivo. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar este combate? Yo voy con Plex. 100% complejo. DEMER, MÉXICO! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! Querido espectador, te contaré un serio. Algo que me enseñaron en el eterno. Los dioses nos envían. Nos envían porque somos mortales. Porque cada uno de nuestros instantes podría ser el último. Y eso nos hace todo más hermoso. Más hermoso porque hay un final. Y en ese final, lo que hemos hecho en la vida tiene su eco en la eternidad. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, Blake! ¡Vamos, Blake! ¡Vamos, Blake! ¡Gracias! ¡Qué locura la entrada de Plex! ¡Qué locura! ¡Vamos Plex! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Ay! ¡Le he metido algo en la cara! ¡Vamos! 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 ¡Extra! ¡Vamos! 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 Hacer un round extra para determinar ya finalmente quién es el que sabe pelear aquí. ¡Y el ganador! ¡El main ever de la velada del año 4! ¡Por decisión unánime! ¡El extra loud! ¡Es! 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 ¡Rofa! porque estaba muy cansado, entonces he tenido que sacar lo que ni yo sabía que tenía adentro. ¡Ahí está! ¡Saludos a Andrés! ¡Grandes! ¡Qué reto la gente que está aquí hasta ahora! ¡Vamos! Hay que aguantar como sea. ¡Estoy viendo cámaras! ¡Estoy enfocando! No lo sé, la verdad. La alcance no se habla de info, la verdad. ¿Y si toca el amor de prensa? ¡Que salgan con nosotros! ¡Por favor, Blanco! ¡Que sea! ¡Que salgan con nosotros! ¡Que salgan con nosotros! ¡Vale, Blanco! ¡Que salgan con nosotros! ¡Vale, Blanco! ¡Que salgan con nosotros! ¡Vale, Blanco! ¡Que salgan con nosotros! La gente se comienza a impacientar, Anuel no sale, no viene y lleva una hora y media de retraso y ya hay gente que se está levantando de su silla a irse. Por favor va. Bueno. Dos. Uno. Va otra. Otra. Tres, dos, uno. Va otra. Otra. 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Oye, por favor, qué es esto Por favor, vengan Vengan, vengan Vengan, vengan Vengan Vengan, vengan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Otra vez, otra 10, 11 Oye, tío Sonia, no puedo hacer nada más Sonia, no puedo hacer nada Estoy roto Por favor, ese no Ha llevado en la base media hora Por favor Ya A lo he hecho en Luzu Soy padre Como no salgas aquí Ahora mismo Vamos a tenerlo Gracias Vamos a tenerlo Luzu Como vayas, no lo encuentro Como me tenga que levantarme Uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Blanca? ¿Qué pasa, Blanca? ¿Qué ha sido? No No Lo de Anuel no tiene sentido No tiene sentido lo de Anuel De verdad que no ¡Sí, sí, sí! ¡Mira la policía! Cinco Cuatro Tres Dos Uno Gracias a todos, gracias, 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 la mejor pelada de nadie hasta la fecha, la mejor, no solo gracias, te quiero, gracias, te quiero, salió ya, pero ya salía, ¿no? La caja que te has dicho, hemos sido callados, estaba saliendo y se metió para el otro, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que sale? Espérame, ¿qué da? Oye, me has escuchado, Ferregoiteño. Tío, me voy a buscarlo. ¿Eh? ¡Vale, vale! ¡Pero no, que aquí sale! ¡Déjalo de decirme cosas! ¡Me estoy volviendo loco! ¿Qué sirve? ¿Te hemos escuchado? Y ahora, en las aulas de comunicación, ¿cómo hemos estirado estos últimos 15 minutos? ¡Pero, va! ¡Empezamos! ¡Vamos, hostia! ¡Cinco! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¿Qué pasa? ¡Vale! 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 Y todo el mundo se fue, madre de Susi, ahora no entienden más Todavía tengo una camisa, yo vengo con tus manos Yo vengo con tus manos, yo vengo con tus manos Para atrás ocurrirte yo no sé, para los siete yo no sé No, 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 no La gente se está yendo Se está vaciando el estadio que es el primer video del cabrón, el programa ha sido el cabrón. Quiero que te pregunten a una obra, que si escuchas la música no puedo ver el cuerpo, no puedo escuchar la música, no puedo escuchar la música, no puedo escuchar la música. Y ustedes se pueden escuchar la música, que no voy a enseñar la música. Pero que todo el mundo, que te busque el club, que te busque la música en España, que se escucha la música arriba arriba. ¡Arriba arriba arriba! Esa parte el cariño, a la educación para ver siempre lo escucha, pero no me fabrime el cabrón. Pero que no sea el concierto, siempre España, siempre la ciencia, siempre la ciudad. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Anuel! ¡Hijo de p***! ¡Anuel! ¡Hijo de p***! ¡Anuel! ¡Hijo de p***! Al final señores el evento se supone que un evento de esta magnitud tiene que tener un gran final ¿no? que te de un buen sabor de boca pero con Anuel eso ha sido todo lo contrario lamentablemente y ha sido un poco desastre entonces la gente quedó muy decepcionada de Anuel era el artista esperado del día por encima de David Disbal, Julieta Venega, Bizarrap Joe Mico Will Smith Sus, sus, suscríbete y dale a like si quieres sus, sus, suscríbete